Amigos, yo soy Hecatl y esta vez les traigo un audio para el canal y esta vez les voy a enseñar a cómo conseguir a la cabra empedrada en Watt Simulator. Ok, lo primero que vamos a hacer es, claro, meternos al Watt Simulator. Pues amiguitos, vamos a esperar a que cierre la pantalla. A que termine de cargar el de Watt. Voy a mover la cámara para acá. Vamos a esperar a que termine de cargar. ¿Cuándo hay otra? ¡Ah! ¡Mi cabra! ¡Ah! ¡No se ve! Lo siento porque no se ve. Es que es muy difícil de controlar. Ok, vamos a esperar. Pues lo primero que tenemos que hacer para conseguir la cama a la cabra empedrada es irnos al... Es irnos aquí al autobús amarillo. Nos vamos a meter y le vamos a dar aquí en viajar. Vamos a viajar. Ok, vamos a esperar a que te... Bueno, cuando ya lleguemos aquí, nos vamos a ir para acá. Yo voy a utilizar a la cabra antigravedad para que sea más fácil. Ok, me voy a volver así por aquí. ¿Listo, amiguitos? Ya tengo la cabra antigravedad. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que... Voy a utilizar mi poder y a sacar. Ustedes van a utilizar a la normal. Ok, nos vamos a ir hasta acá. Arriba de la campanita. Y nos vamos a subir aquí. ¡Ah! ¡Vamos! Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a soltar y darle un golpe con la cabeza. Y cuando ya haya pasado esto, va a aparecer un camión. Que va a ser este. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al estacionamiento de aquí atrás. ¡Uy! Cuando ya hayamos llegado, nos vamos a meter adentro del camión y ¡fun! Cuando ya nos hayamos metido, ¡listo! Ya vamos a tener a la edad empedrada. Ok, esto sería todo por ahí. ¡Nos vemos! Adiós. ¡Gracias!